¿Por qué no puedes, señora? No, 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 yo no puedo. Por mi edad, por mi edad y todo, no. ¿Pero se lo puede regalar a alguien usted, señora? Solo tiene que decir, abón, abón. No, 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 gracias, chao. Hola, señora. No me cortés, vieja de mierda. Ya te voy a llamar de vuelta. La mamá de Moyano me tempré. Hola. Hola, señora. No me cortes, por favor. No, pero si ya le dije que no, no, no quiero. Pero tiene que decir, abón, abón, nada más. ¿Eh? Tiene que decir, abón, abón. No, no, yo no quiero saber nada de nada y no me moleste más porque te ocupa. Pero, señora, escuche. Solo diga abón y no le la molestamos más, por favor. Bueno, bueno, dígale basta, chao. Ah, sos una vieja de mierda. Señora, usted dijo basta, basta Y era bonabón ¿Se confundió? ¿Hola? ¿Hola? ¿Susana? Es una vieja de mierda Hola, gracias Hola, sí, buen día Una pregunta, ¿condones tienen? Sí ¿Tienen esos que son fluo? No ¿No? No Porque mi novio me dijo, me teme la espada de Star Wars, ¿viste? Y yo dije, bueno, compro esos forros, pero bueno ¿Y qué otros no tienen? No, no tengo ¿Cómo que no tienen? Me acabas de decir que sí, señorita Pero no lo que me estás pidiendo ¿Y otros qué modelos tiene? Dígame, por favor No 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 ¡Suscríbete!